Llegó la mujer del futuro, bravo, bravo Marimelda. Llegó la mujer del futuro y la mujer del futuro sabe qué. ¿Qué sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe estimular su cerebro para que el cerebro le preste neuronas. Y entonces estamos en el día número 28 del reto de 45 días y en esos 45 días le estamos preguntando al Espíritu Santo y le estamos diciendo, Espíritu Santo, usted, ¿cómo yo recibo sus señales? ¿Cómo hago yo para recibir sus señales y poder llevar a cabo todos mis sueños y llevar a cabo? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Teresa, ¿cómo hago? Dime, dime, dime Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a pedirle a nuestro Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé entendimiento porque lo que nosotros necesitamos es entendimiento de cómo llevar a cabo nuestras palabras que son palabras de oro, que son palabras de fuerza, que son palabras y que yo pueda aprender a confiar en mí y que yo diga, mis sueños, sabe que yo los cumplo, mis sueños, mis sueños se llevan a cabo, mis sueños, todo se realizan, todo lo que yo pienso, todo lo que yo quiero, todo se realiza, yo realizo mis sueños. Entonces vamos a mirar, en toda la semana vamos a mirar, es que yo pienso en mi mente que hoy es lunes, y hoy no es lunes, hoy es jueves, porque resulta que ayer fue día festivo aquí en Estados Unidos y mi mente cree que hoy es lunes, pero no es lunes, pero no importa, el punto es este. ¿Qué día es hoy? Del reto, vamos a ver, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué maravilla? El día del reto de María Inmelda Cardona López, día número, ayer vimos el día número 27 y hoy vamos a ver el día número 28 del reto de 45 días con María Inmelda. ¿Y por qué 45 días? Porque usted en 45 días crea nuevas redes neuronales, porque usted crea una nueva manera de pensar, porque usted renueva su mente. Renovar la mente es el trabajo que nosotras tenemos que hacer, mujeres, renovar nuestra mente. Y ayer vimos lo siguiente, quiero hacer una integración de lo que vimos ayer. Déjenme un segundo que es que esto... Ok. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola mi Luisa, llegó Luisa, llegó Luisa. Bravo, bravo, bravo. Qué rico, qué emoción Luisa que estés aquí, ya llegaste de tus vacaciones. Muchachas, acabé de salir de la piscina y entonces aquí me estoy peinando con ustedes. Aquí me estoy peinando con ustedes. Miran, Luisa, como tengo mi pelo de largo, tengo un sueño hecho realidad. El cabello que quiero que me caiga acá, va acá en la mitad. Sueños hechos realidad. Ok. Listo. Marimelda. Se me enredaron los pelos. Dios mío, ayúdame. Ok. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo durante estos 45 días y le estoy diciendo, dígame cómo recibir las señales de Espíritu Santo. Dígame cómo hago para integrar. ¿Saben cuál es mi misión en esta tierra? Les voy a decir. Cada una de ustedes tiene una misión. Yo ya, ya, sí, ya volví, extrañé mucho este espacio. Claro, es que este es un espacio de nosotras, un espacio donde nosotras renovamos nuestra mente y aprendemos a ver la vida con otros ojos. Este. Yo quisiera no ser perfeccionista. Yo quisiera no ser perfeccionista. ¿Qué tal me veo ahí? Ahí se ve bien. Ok. Me voy a aceptar tal cual. Sin perfeccionismo, Marimelda. Deje de ser perfeccionista, Marimelda. Ok. Ayer, en el día número 27, vimos que estamos haciendo un reto de 45 días porque estamos reprogramando nuestro cerebro. Estamos renovando nuestra mente. Lo que pasa es que yo me veo con sombra y a mí me estorba verme con sombra. Eso es lo que pasa. Así somos las mujeres, mi amor. Así somos las mujeres. Entonces, el día de ayer vimos que yo tengo una misión. Yo, Marimelda Cardona, tengo una misión. Y mi misión es integrar. Y que voy a integrar mi ser. Voy a integrar lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo hablo. Y de eso mismo que yo pienso, de eso mismo que yo siento, de eso mismo que yo hablo, actúo. O sea, que yo voy a ser íntegra. Yo voy a ser íntegra. Que cuando Marimelda hable, eso que ella dice, ella lo cumple. Entonces, yo voy a empezar a confiar en mi palabra. Y entonces, yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, yo soy digna. ¿Yo soy digna de qué? Yo soy digna de llevar a cabo mis sueños. Y entonces, yo le voy a ser fiel. ¿Sabía a quién le voy a ser fiel, muchachas? Pero venga, no le vaya a contar a nadie porque me meto en un problema. ¿Usted no le cuenta a nadie? ¿Sabe, Luisa, a quién usted le tiene que ser fiel, Luisa? Venga, yo le digo, pero no le vaya a decir a Viviana porque es a Viviana. Tan linda mi Viviana. Hola, buenos días. La única, a la única que le tengo que ser fiel es a mis sueños. Yo le voy a ser fiel a mis sueños. Yo voy a ser seguidora de quién? De mis sueños. Yo soy una seguidora. Sí, yo soy seguidora. ¿Pero de quién? De mis sueños. Porque yo fui concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Mira, mi amor, nos vamos a reprogramar. Claro que nos vamos a reprogramar. Y todos los días nos vamos a decir lo mismo. Sí, mi amor, todos los días nos vamos a decir lo mismo. Hasta que no lo creamos con el corazón. Porque, ¿sabe qué? Nos tenemos que, somos horizontales, pero nos tenemos que atravesar. Porque los sueños están en el lado derecho del cerebro. Están aquí en este lado derecho. Yo no sé si esto se ve al revés, pero para mí este es el lado derecho. Entonces, yo lo pongo aquí en el lado derecho. Pero mío, de acá. Tengo un problema. Me da risa cuando voy a buscar una dirección. Yo digo, derecha. Y yo tengo que tocar la derecha. Izquierda, tengo que tocar la izquierda. Para mí, cuando yo estoy escribiendo, para mí esta es mi derecha. Lo que pasa es que cuando lo volteo, no sé cómo queda. Pero bueno, no importa. Voy a hacer un curso de cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Entonces, el punto es que me tengo que cruzar. El punto es que me tengo que cruzar. Esta es mi derecha. Y me tengo que cruzar a mi izquierda. Si fuera así. Pero yo lo tengo al revés. No importa. Ahí, María Imelda. ¿Cómo es? Lucas, tú sabes que tú y yo estamos locos, Lucas. Entonces, me lo creo. Y tengo que integrar. Tengo que unificar. Y me tengo que convertir en uno. ¿Sabe cuál es la tarea suya? Viviana. Convertirse en uno. 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 Para crear, tengo que creer. Ese fue el mensaje de ayer. Listo. Entonces, hoy, ¿qué día es? ¿Cómo estamos ayer? ¿Cuándo se crea el futuro? Se crea en el pasado. Este es mi futuro. Una mujer que está concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Este es mi futuro porque yo me lo creo. En mi futuro es integrarme. ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Esto cuándo se creó? Señoritas, me hacen el favor y me contestan. ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿O ayer? ¿Esto cuándo se creó? Ayer, en el pasado. Hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Hoy cómo está mi día? En blanco. ¿Cómo lo voy a llenar? ¿Cómo lleno mi día? A ver, ¿cómo vamos a llenar el día de hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número... Veintiocho. Oye, llevamos ya veintiocho días, muchachas. Muchachas, vamos a llenar nuestra vida de nuestros sueños. Voy a llenar mi vida de mis sueños. Voy a llenar mi vida de mis sueños. Eso es lo que voy a hacer. Ay, Dios mío, ilumíname, Señor. Ay, Espíritu Santo, ilumíname, Señor. ¿Cómo hago para llenar mi vida hoy de mis sueños? Deme en un segundito que voy a traer una servilleta. Voy a llenar mi vida de mis sueños. Soy una mujer que está realizada. Me voy a realizar como mujer. Y voy a llevar a cabo todos mis sueños. Sí, señora. Sí, señora. Voy a llevar a cabo todos mis sueños. Bueno, como estoy aquí en este bello, esa hermosura de calor, está más caliente que un negro en un baile. Vivi, ¿te acuerdas de esa expresión? Luisa, ¿te acuerdas de esa expresión? Ana María, ¿te acuerdas de esa expresión? Listo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a leer. ¿Quieren que leamos? ¿Quieren chisme? ¿Quieren chisme? Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar estos cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Esto va a ser el próximo tema de estos días. Este es el tema de los próximos días. Entonces, vamos a trabajar cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Y con chisme incluido. Me encanta, me encanta porque las mujeres somos chismosas por vocación. No hay nada más rico que el chisme, pero este chisme que vamos a hacer, vamos a hacer chismes. Yo sé que el chisme, el cerebro de por sí es chismoso y si no a ustedes no les ha pasado que cada cinco minutos quieren saber qué pasó en el WhatsApp, cada cinco minutos quieren saber qué pasó en el Facebook, cada cinco minutos quieren saber qué pasó en la calle. Entonces, eso es normal en el ser humano y es parte de nuestra esencia. Ok, voy a leer bien juiciosita. María Imelda, se me concentra, por favor. Cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Mi propósito es darte estos cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Estos cuatro estímulos son, me hace el favor y me escribe esos cuatro estímulos. ¿Cuáles son los cuatro estímulos para que el cerebro preste neuronas? Excuse me, escuche. Bueno, las que tienen el libro, Luisa que tiene el libro, Viviana que tiene el libro. Ustedes ya saben cuáles son esos cuatro estímulos. Estamos en la página 135, por favor. ¿Cuáles son los cuatro estímulos? A ver, vamos aprendiéndolos. El primero estímulo es la, empieza por I y termina por N. Imaginación. El segundo estímulo es la, empieza por M y termina por N. La motivación. El tercero es la pasión, mi amor. Tenemos que ser apasionadas. Mujer apasionada, una mujer apasionada. Una mujer con fuerza, una mujer con energía. Una mujer que diga, wow, mamacita, usted tan linda, tan hermosa, como es de apasionada. La pasión, mi amor. Sin pasión no se hace nada. No es que sin pasión no hacemos hijos. Es tan importante la pasión. Y el cuarto estímulo, ¿cuál es? Ser el ejemplo. Vuelvo y repito. Me hacen el favor y me lo escriben. Yo ahorita saco a la niña pataletuda y la voy a poner a escribir a ver qué aprendió hoy. Mi propósito es darte estos cuatro estímulos para que tu cerebro, usted para que quiera aprender. Ay, qué belleza, muchachas. Miren estos pájaros como, miren, estos pájaros, esta es la comida del pájaro. Mira la comida de los pajaritos. Y si vieras como llegan de pájaros. Ya se comieron todo esto, se lo serví ayer y ya se lo comieron todo. Están todos lindos esos pajaritos. Bueno, mi propósito es darte cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Entonces, ¿cómo se aprende? Primero, yo le tengo que dar claridad al cerebro. Entonces, a mi cerebro le voy a decir, mire, le voy a dar cuatro estímulos para que usted me preste neuronas y me pueda ayudar a llevar a cabo y a tomar acción para yo llevar, para realizar mis sueños. ¿O yo? O sea, lo que nosotras estamos aprendiendo es para que nuestro cerebro nos lleve a tomar la acción. Si entiendes, Ana María, es yo pienso, yo siento, yo digo y yo hago lo que yo vengo a realizar a esta tierra, son mis sueños. ¿Sabe cuál es el pecado más grande? El pecado más grande es no realizar sus sueños. Entonces, yo voy a aprender a estimular mi cerebro. Yo no voy a dejar que nadie me lo estimule. Yo me lo voy a estimular. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro estímulos? Son, primero, la imaginación. Segundo, la motivación. Tercero, la pasión. Y cuarto, ser un ejemplo. ¿Ya los escribieron? Demen un segundo. Un momentico, que es que estoy como incómoda. Ok. Ya tienen los cuatro estímulos, ¿cierto? Bueno. Ay, señor, ayúdame. Ay. Ay. El traspasarte esta nueva tecnología cuántica, en términos simples, fáciles, es para que lo apliques con sabiduría divina, a la vida diaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vida diaria. No dije mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de dos años. Es en la vida diaria. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? La vida diaria, hoy. Entonces, hoy, voy a ir desmenuzando que hoy es el día 28 del reto de 45 días, con María Imelda Cardona López. O sea que mi vida es un reto. Sí, mi amor. Su vida es un reto porque usted siempre va a tener sueños, porque usted siempre va a usar su imaginación. ¿Ok? ¿Y en qué lado está la imaginación? En el lado derecho del cerebro. Y entonces, ¿cómo está? Está dormido. Usted, si no tiene imaginación. Mira, si yo no tuviera imaginación, entonces yo no estaría, no tendría, no viviría aquí en esta casa, porque yo hace 29... Ah, no, ay, ya se me olvidó cuánto hace. ¿Se acuerdan del librito, del librito de los sueños que yo tenía un diario rosadito? ¿Se acuerdan del diario rosadito? ¿Quieren que les hable del diario rosadito? A ver, vamos a mirar. Vamos a hablar hoy de la imaginación. ¿Quieren que les traiga mi diario? Me dicen, sí, quiero diario rosadito. Sí, yo quiero radio diario. ¿Saben por qué? Porque yo no estaría acá. Buenos días, Alicia. Yo no estaría acá con este jardín tan hermoso que tengo. Miren qué jardín más lindo si yo no hubiera tenido imaginación. ¿Sí ven? Entonces, la imaginación, yo viviría, si yo no tuviera imaginación, yo viviría todavía en Aranjuez. Cuando tenía 23 años, yo me soñaba irme de ahí, de esa casa. Y yo me soñaba vivir en otra parte. Y yo me soñaba tener un esposo que me quisiera. Y yo me soñaba tener un hijo. Y yo me soñaba ser profesional. Y yo me soñaba ser lo que soy ahora. Yo me lo soñaba. Yo me soñaba con el tiempo que tengo ahora. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no lo valoramos. Entonces, sin imaginación. Yo no estaría sentada acá con todos esos pajaritos que vienen y me visitan. Porque yo me imaginé que le iba a poner comida y que iba a poner unas flores para que los pajaritos y las mariposas llegaran a mi casa. Pero yo primero me lo imaginé. Y después me crucé así duro y me saqué sangre. Y dije, ¡hue puta! Ya me salieron las palabras. Ya vienen chismes. Y entonces yo tuve que meter la mano, ensuciarme en la tierra y meter la mano y ensuciarme las uñas y meter las semillas. Y creer que esas semillas iban a florecer. Mira, yo creí que esas semillas iban a florecer. Y mírelas ahí. ¿Lleva tiempo, muchachas? ¿Llevar los sueños? Sí, sí, lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. Entonces, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué, Alicia? Ah, vamos a soñar para los próximos 10 años, Alicia. Vamos a soñar como queremos vernos en los 60. Vamos a soñar, Luisa, como te quieres ver a tus 40. ¡Ay, jue puta, Luisa! ¡Ay, se me salen nocias palabras! Perdón por todas las palabras. ¡Oh, my God! Voy a hablar a lo paisa ya. Se me va a pasar la María Imelda Paisa. Ok. Mejor voy a leer antes de decir palabras. Y vamos a trabajar frase por frase y la vamos a codificar. Ok. Entonces, vamos a trabajar. El traspasarte esta nueva tecnología cuántica. Lo que nosotras vamos a ver es una tecnología cuántica. Escríbame ahí. Tecnología cuántica. Viajemos cuánticamente. Luisa, tecnología cuántica. Viviana, tecnología cuántica. Abran esos oídos. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene ojos, que vea. El que tiene... El que tiene. El que tiene ojos, que vea. Y el que tiene oídos, que oiga. Y el que tiene boca, que cumpla su palabra. Porque el que puede entender lo que nosotras estamos haciendo es que estamos creando el futuro hoy. Creo el futuro de una mujer de 60 años. Voy a crear mi futuro en los próximos 10 años. Luisa, ¿usted cómo se quiere ver de 40 años? Alicia, ¿usted cómo se quiere ver de 70 años? Viviana, ¿usted cómo se quiere ver de 60 años? María Imelda, ¿usted cómo se quiere ver de 60 años? Ojalá y mi hijo estuviera aquí hoy, pero mi hijo por ahora no le interesa. Él está tapado. No, 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 no se visualiza. Los jóvenes de 22 años, ellos están viviendo su vida hoy. A ellos no les importa el futuro. Ellos creen que el futuro es muy lejos. Esta semana le decía... Solamente voy a leer esto. Cuatro estímulos. Anótenlos, por favor. Que son la imaginación, la motivación, la pasión, y ser un ejemplo. Y solamente vamos a trabajar hoy el traspasar de esta tecnología cuántica. Estamos hablando de cuántico. Estamos hablando de tecnología cuántica. Escriba así grande. Tecnología cuántica. Qué emoción, qué emoción. Porque yo soy hecha por gracia divina del Espíritu Santo. Yo soy hecha con la gracia divina del Espíritu Santo. Porque Dios Todopoderoso, porque creo en Dios Todopoderoso. Y creo que Dios me puso aquí para cumplir mi misión. Y mi misión son mis sueños. Y porque esto es cuántico, porque yo puedo ir al pasado, traer a esa niña pataletuda y decirle, ¿sabe qué? A partir de ahora, toda su experiencia, todo lo que usted hizo en el pasado, fue necesario para que usted hoy estuviera aquí como está de hermosa y de linda. Y ¿sabe qué? Voy a ir por esa mujer del futuro. Y le voy a decir, mujer del futuro, qué emoción, qué maravilla. Voy a sentir pasión por lo que hago. Y puedo viajar en el tiempo. Puedo ir al futuro. Puedo verme de 60 años. Y puedo ir a mis 60 años y decirle, mujer, ¿usted cómo quiere que yo sea hoy para que usted pueda tener a los 60 la calidad de vida que usted quiere? Yo puedo hablar con la mujer del futuro. Y puedo ir a la del pasado y decirle, venga, un momentico, usted que se quebró y que tuvo tantas bancarrotas, usted cómo va a hacer para organizar ahora sus nuevas inversiones y no seguir en depresión. Mi amor, tenemos mucho trabajo. Entonces, el traspasarte esta nueva tecnología cuántica en términos simples. Excuse me. Simples. Simples. Porque hablar con un científico es lo más aburrido del mundo. Yo no soy científica. Entonces, estoy feliz porque le voy a poner mi esencia paisa. Voy a ponerle el chisme. Voy a ponerle todo de mi parte para que ustedes no se me aburran y para que ustedes entiendan. ¿Y sabe para qué, mi amor? ¿Para qué, mujer? ¿Sabe para qué, Viviana? ¿Sabe para qué está haciendo usted esto? ¿Sabe qué? Para tener sabiduría divina. Póngalo así bien grande. Sabiduría divina. Que me... Que yo... ¿Y sabe qué es la sabiduría? Sabiduría es vivir la experiencia. Experimentar. Y por eso estamos aquí en la tierra. Porque quisimos vivir, experimentar, vivir en carne propia. Que no nos lo contara nadie. Sino que lo viviéramos. ¿Y sabe cuándo lo vamos a vivir? En la vida diaria. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Voy a traer a mi niña Pataletuda para que me cuente. Bueno. Después de este corto mensaje, ¿qué aprendiste? Cuéntame, Alicia, ¿qué aprendiste? Cuéntame, Vivi, ¿qué aprendiste? Y cuéntame, Luisa, ¿qué aprendiste? Y... Yo voy a traer a mi niña. A ver qué aprendió mi niña. Esa niña mía está tan linda, tan hermosa, está más juiciosa. Bueno. Entonces. Yo dije que quería chisme. Le voy a contar un chisme. Pero es que quiero ir a traer el diario. ¿Quiere que traiga el diario rosadito o no? O quieren que les diga yo que aprendí. O quieren que traiga la niña Pataletuda. A ver. ¿Qué quieren ustedes? A ver. ¿Yo qué aprendí? En el reto de 45 días con María Imelda Cardona López. ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Listo. ¿Cómo recibo? Las señales del Espíritu Santo. Vamos a preguntar. Chisme diario y niña Pataletuda. A mí me encanta porque es que como es de rico ser chismosa. Me fascina. Me gusta. Ay, miren qué paloma más hermosa. Ay, qué cosa más linda. Bueno, chisme, chisme diario y lo que aprendí. Niña Pataletuda. Voy a traer a la niña Pataletuda. Listo. ¿Qué fue lo que dijo la mujer del futuro hoy? A ver, ayúdenme. ¿Qué fue lo que dijo la mujer del futuro? ¿Qué es lo que sabe hoy? La mujer del futuro sabe qué. Dos puntos. ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? Déjenme, yo traigo el cuaderno porque no me acuerdo qué fue lo que la mujer dijo. Mi propósito es darte cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Estos cuatro estímulos son. Entonces, la mujer del futuro sabe qué, sabe qué, es que no puse el título. Sabe qué, sabe qué, que existen estímulos para que tu, para que su cerebro le preste neuronas. Perfecto. Ya no voy a escribir el otro. Ya voy a dejarlo así. Ese va a ser el título. Listo. Entonces, hoy lo voy a hacer así. Ok. ¿Qué día es hoy? El día número 28. ¿De qué? De un reto de 45 días donde yo estoy reprogramando mi ADN. Me gusta esta vaina. Y no se me va a olvidar el ADN, muchachas. No se les vaya a olvidar el ADN. Ah. El A. D. N. No se les olvide el ADN. ¿Qué estamos nosotras haciendo? Estamos reprogramando el ADN. Y entonces, ¿por qué en 45 días? Porque en 45 días se forman nuevas neuronas en el cerebro. Y le estamos involucrando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento. Porque nosotras somos seres físicos. Somos seres materiales. Somos seres espirituales. Somos seres emocionales. Somos seres con un alma. Y somos unos seres que vamos a integrar todo. Y vamos a convertirnos en uno. Integrar y somos uno. Uno. Pero no que, no, Luisa, Ana María y yo somos uno. No, no. Yo soy una. Una, una, una. Una. Unidad. Ya no más dividida. ¿Soy bipolar? Sí. Sí, soy bipolar. ¿Tengo una niña pataletuda? Sí. Aquí la traje. Veala acá. ¿La mujer del futuro? Sí. Veala acá. También la traje. Tengo el libro del futuro. Y yo estoy aquí hoy en el presente. ¿Estoy integrada? ¿Sí o no? Inés. Yo estoy integrada. ¿Sí o no? En este momento soy una. Porque tengo la mujer del futuro que viene y me dice qué es lo que hay que hacer. Hoy estoy yo aquí sentada recibiendo en mi cuerpo la información de mi niña pataletuda, mala del futuro. Y lo estoy haciendo hoy. Estoy trayendo el pasado, el futuro y lo estoy poniendo aquí hoy. ¿Ok? Ok, mal y merda. Entonces yo ya estoy entendiendo cómo funciona esta vaina. ¿Y qué dijo la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que existen estímulos para que su cerebro le presten neuronas. Y uno de esos estímulos, el primero es la... Escríbanme. Escríbanme, por favor. ¡Claro! 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 me encantan los pájaros y los sonidos de los pájaros la imaginación es el estímulo número uno y voy a trabajar en la imaginación saben que pasa con mi hijo Santiago y me duele hablar de mi hijo me duele hablar de mi hijo y quisiera que mi hijo me escuchara quisiera que mi hijo me escuchara pero como él no me está escuchando tengo una hija que se llama Luisa tengo una hija que se llama Ana María tengo una hija que se llama Inés y tengo una hija que se llama Alicia y son mis hijas, sí, son mis hijas ¿y por qué son mis hijas? porque están aquí conmigo porque me están acompañando ay, yo tengo hijas sí, tengo unas hijas son hijas espirituales hijas del alma hijas del corazón y mi hija es hijo de mi carne de mi alma, de mi cuerpo de mi espíritu y mi corazón y lo que yo quiero para mi hijo es lo mejor de lo mejor de lo mejor pero también lo que yo quiero para mi hijo lo quiero para mí y yo voy a convertirme en el ejemplo de mi hijo para que mi hijo después diga ah, mi mamá sí sabe es que él ahorita todavía no está en ese proceso de entendimiento existen estímulos existen estímulos que me ayuden a unificarme a integrarme no más divisiones soy una sola exactamente Luisa somos bipolares sí yo lo reconozco yo lo acepto yo soy bipolar todas somos bipolares pero existen estímulos que está científicamente comprobado que nosotros nos podemos unificar y podemos ser íntegras y podemos convertirnos en una sola tengo una niña pataletuda del pasado sí, aquí la tengo la tengo conmigo tengo una mujer del futuro sí, aquí la tengo la tengo conmigo y hoy cumplo mi palabra nos vamos a integrar entonces voy a ir a traer mi diario porque es que el chisme no me lo puedo no me lo voy a aguantar ni crean porque que yo tengo que ser el ejemplo usted Luisa tiene que ser el ejemplo usted Ana María tiene que ser el ejemplo usted Inés tiene que ser el ejemplo usted Viviana tiene que ser el ejemplo y cuando nosotros nos convertimos en ejemplo entonces los que están a nuestro alrededor van a decir oh Marimenda y usted que hace y mi hijo me va a decir ay mami usted que es lo que hace pero antes no pero esperen y verán voy a traer el diario y y y y y y y y Gracias. 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 Ven, ven. Ay, yo amo este diario. Muchachas, amen esos cuadernos, por favor. Amen esos cuadernos. Bueno, el chisme de hoy. Ustedes ya conocían esta parte del diario, de mi diario hermoso, divino, precioso. Gracias a Dios por ponerme los ojos y veo muy bien. No, pues imagínate, yo hace 23 años no veía entonces. Ok, la imaginación, ustedes me van a colocar, por favor, 10, escríbanme 10, 10 cosas que ustedes quisieran tener, que no las tienen ahora, que las quisieran obtener, pero me las tienen que escribir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo más simple que ustedes puedan. No tienen que ser cosas complicadas, no tienen que ser cosas extraordinarias, sino cosas simples. Por ejemplo, si estás en la universidad, entonces ganar este año completa. Si estás estudiando inglés, entonces graduarme en inglés. Si vas a entrar a estudiar alguna clase nueva, entonces terminar la clase. O sea, cosas simples, no nada complicado. Yo no voy a poner, ser como Shakira. ¿Cómo voy a ser yo como Shakira si ni siquiera canto? ¿Cómo voy a ser yo como Shakira si nada que ver con Shakira? O sea, o con, ay no, yo quiero ser como Jennifer López. Jennifer López, ¿quién es Jennifer López? Cantante. Y yo soy ama de casa. O sea, que tenga concruencia tus sueños con lo que tú eres, con tu esencia. Mira, yo hace 20, ¿cuántos años fue que puse esto? ¿Se acuerdan cuántos años se hace? 29 años. Escribí. Todo lo que tú escribes te será dado. ¡Ay, qué palabra más hermosa! Todo lo que tú escribes te será dado. Hoy no lo tienes, pero te será dado. Todo lo que tú escribes te será dado. Porque todo lo que tú pides se te dará creyendo con el corazón. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que a ustedes les dijeron, todo lo que usted escribe se les será dado, mi amor. Todo lo que usted escribe se les será dado. Porque sus escrituras son sagradas. Porque usted está concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque usted, al que se le pide, el que pide se le dará. Y esto es mágico. Este diario es magia. Esto es magia. Y creo profundamente en el diario. Creo profundamente en que cuando yo escribo las 10 cosas que yo quiero, es un programa que dicen que hay que dejarle todo a Dios. Mira, Dios nos puso aquí. ¿Le parece poquito trabajo que usted esté viva hoy? ¿Le parece poquito trabajo? Ya Dios hizo su trabajo. Ya Dios lo encarnó en carne y huesos. Lo tiene en la tierra. Lo tiene vivito y coleando. ¿Qué más quiere usted, mi amor? Pero es que somos muy conchudas. Ahora escriba. Escriba. Hace 30 años, mi mente no me daba sino para decir que trabajar en una buena empresa. Eso era lo que yo pensaba hace 30 años. Hoy no trabajo en una buena empresa. Mejor empresa que yo no hay. Pero eso lo aprendí con el tiempo. Pero mi hijo en este momento, su sueño es trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque él no está en la educación que él recibió. Todavía en este momento estamos educando a los hijos para que sean trabajadores. No estamos educando a los hijos para que sean empresarios. De pronto los hijos de mi hijo irán a ser empresarios. Pero por ahora hay un sistema que somos empleados. Y hay un sistema que tenemos que trabajar en una empresa. Porque no estamos preparados mentalmente para crear negocios. Apenas estamos empezando. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, trabajar en una buena empresa. Trabajar en un buen negocio. Trabajar en algo. ¿Por qué? Porque todavía no estamos educados para generar negocios propios. Y el que quiera poner, trabajar en un negocio propio, un proyecto. Pero el problema es el siguiente. Que nosotros necesitamos tener un sustento fijo. Y tener una empresa requiere de capital. Entonces, si usted no ha ahorrado, no piensa en montar una empresa. Porque tiene que tener seis meses de renta, tiene que tener seis meses de publicidad, tiene que tener seis meses o un año o el tiempo necesario para que su empresa crezca. Entonces, no se ponga a crear cosas que usted todavía no está preparado. ¿Entiende lo que le quiero decir? Por ejemplo, uno de mis sueños hace 30 años. Ay, tan linda yo, ¿cierto? Uno de mis sueños hace 30 años era salir con más frecuencia. Como quien dice que yo no salía entonces. Uno de mis sueños, salir con más frecuencia. Otro sueño. Crear con coherencia. Perfecto. Crear con coherencia. Otro de mis sueños. Tener amigos importantes. Hace 30 años para mí era muy importante tener amigos importantes. Ay, tan bella yo. O sea que yo, ¿cómo era yo de 23 años? O sea que yo creía que yo no tenía amigos importantes. Y ahora, ¿saben qué? Yo siento que tengo amigos importantes. ¿Sabe qué, Luisa? Usted es muy importante para mí. ¿Sabe qué, Ana María? Usted es muy importante para mí. ¿Sabe qué, Gloria? Usted es muy importante para mí. ¿Sabe qué, Inés? Usted es muy importante para mí. ¿Sabe qué, Gloria, Patricia, La Verde, Uribe? Usted es muy importante para mí. Entonces, yo, desde que me conozco y desde que tengo conocimiento de mi ser, yo he querido tener amigos importantes en mi vida. ¿Sabe qué? Todo lo que me rodea, todos los amigos que tengo son muy importantes para mí. Pero en ese momento, yo no sentía que yo los tenía y yo quería ser importantes para mí. Exactamente, Ana María, tú eres muy importante para mí. A mí me interesa que progreses. A mí me interesa que obtengas tus sueños. A mí me interesa que vayas a Colombia. A mí me interesa que te diviertas. A mí me interesa, Luisa, que tú consigas tus propósitos. A mí me interesa, Inés, que tú... Es que, amigos importantes, es que yo tengo amigos que son muy importantes. Pero qué tipo de importancia, con qué intención. Es muy importante, muchachas, que ustedes vean la intención. Que sea una intención sana. Que sea una intención buena. ¿Cuál es la intención mía? Es que, ¿quién me mandó a entrarlo a usted? ¿Me va a dejar trabajar o no? Tener amigos importantes. Mira, yo en este momento, si ustedes supieran, toda la gente que está a mi alrededor, toda la gente que está a mi alrededor, es importante. No tengo ni un solo amigo en mi círculo que no sea importante. No tengo ni uno solo. Todo lo que me rodea es importante. Todo lo que me rodea es importante. Yo vivo con amigos que son muy importantes. Entonces, pregunto, ¿se cumplieron o no se cumplieron mis sueños de hace 30 años? ¿Funciona o no funciona esto? Ganar este año completa. Soy profesional, titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Me gradué en el año 1991. Y esto lo escribí en el año 1989. O sea que, 89, 90 y 91. Dos años más tarde, me gradué como contadora pública. ¿Funciona o no funciona ganar este año completa? Soy profesional, soy profesional y me gradué en el 91. Ser más agradable a las personas. Soy agradable a cualquier persona. Donde yo llego, a mí la gente me dice, ¡Ay, Marimelda tan linda! En el gimnasio tengo amigas. ¿Y usted de dónde es? ¿Colombiana? ¡Ay, ustedes cómo son de lindos los colombianos! Y yo, ¡ay, gracias! Muy amable. ¡Ay, llegó Marimelda, qué alegría! ¡Mira, llegó Marimelda! O sea, la gente se alegra. Donde yo llego, todo el mundo dice, ¡Oh, esa es Marimelda! ¡Tan linda Marimelda! Mira, yo soy muy agradable a las personas. Pero ya es parte de mi esencia. Cuando yo lo escribí, no era importante. Cuando yo lo escribí, yo no me sentía agradable. Hoy me siento agradable. Hoy yo soy agradable a las personas. Yo lo siento. Yo siento que cuando yo llego, yo como que la gente dice, ¡Ay, tan linda Marimelda! Pero es porque yo veo lo lindo en ti, Ana María. Es porque yo veo lo lindo en ti, Luisa. Es porque yo veo la vida con otros ojos. Y como yo veo la vida, así la vida me ve a mí. No veo nada feo. Nada feo. No veo nada feo. Hasta este espacio es lindo. Y está feo. Pero yo lo veo lindo. Veo lo lindo. Mira lo que yo escribí aquí. Preocuparme más por mi apariencia física. Desde que me conozco, y ustedes saben que nosotros los colombianos nos preocupamos mucho por la apariencia física. ¿Sí o no? Ana María, dígame si usted deja salir sin bañar a los niños. Usted no los deja salir sin bañar. Luisa, dígame si usted antes de salir no se baña, se peina y se arregla bien linda, bien mamacita. ¿Qué tenemos las colombianas? Que nosotras nos arreglamos mucho. Y nosotros... Hola, Pita. ¿Cómo estás? Nosotros nos arreglamos. Nosotros nos preocupamos por la apariencia física. Nosotros queremos estar siempre bien arregladas. Queremos estar bonitas. Queremos estar bien. Pero eso es una, digamos, una cultura. Yo, a mi hijo, es criado aquí en Estados Unidos. Y los niños aquí en Estados Unidos no se bañan por la mañana. ¿Por qué? No sé. Es una costumbre. Se van en pijama para la escuela. Se van en chanclas para el mall. Y mi hijo es un papacito. Mi hijo es divino. Porque yo a mi hijo le digo, usted no es americano, mi amor. Usted es colombiano y se me va bien vestido. Usted es colombiano y usted se me arregla bien. Y usted se me peina. Usted no es americano. Y no tiene por qué irse de chanclas para el mall. Usted se me arregla. Y mi hijo es un papacito divino, precioso. ¿Por qué? Porque lo aprendió. Lo aprendió, por ejemplo. Entonces, la apariencia física, toda la vida, me he preocupado por mi apariencia, por estar agradable. ¿Por qué? Porque me gusta estar agradable. Porque me gusta verme bien. No quiere decir que maquillada. No, no, no. Verme bien. Arreglada. Me levanto, me baño, me visto y no ando de pijama todo el día. Mi esposo cuando llega, yo estoy vestida, arreglada y peinada. Peinada. Esto es para mí. Esto es peinado. ¿Qué? Esto es un peinado. Este es mi peinado. Pero yo estoy arreglada, vestida, peinada. Ya fui al gimnasio y ya hice gimnasia. No, Tony. Ustedes saben que Tony es lo más necio que hay. Ya se me iba a montar en las flores. Ok, continuemos. Mira un sueño que yo tenía hace 29 años y era hacerme una casa e irnos de Aranjuez. Porque yo en esta época vivía en Aranjuez. Y no estoy diciendo que Aranjuez sea bueno o sea malo. Es un barrio normal. ¿Quién conoce a Aranjuez? Yo vivía en Aranjuez por donde están los puentes. ¿Se acuerdan? Que era una... En esa época no había ni puentes y era un pantanero horrible y uno tenía que salir para coger el bus en la terminal de Aranjuez. Yo tenía que caminar en un pantanero porque las calles... Luisa, ¿te acuerdas de los puentes de Aranjuez en la 46? ¿Y te acuerdas que eso era un pantanero? Usted no había nacido, mi amor. ¿Usted nació allá? ¿En qué año? Ah, bueno, usted es de... Yo creo que... ¿En qué parte? Ah, bueno, pero ¿conoces los puentes? Cuando tú naciste entonces ¿los puentes ya estaban hechos o no estaban hechos? Porque si no estaban hechos a mí me tocó cuando los puentes no estaban hechos. Yo me... En los 90... Ah, bueno, el puente lo empezaron a hacer en el 86. Entonces ya el puente estaba hecho. Ok. Pero a usted no le tocó... Sí, ya estaba. Ok. Pero a usted no le tocó cuando yo tenía esta edad que a mí me tocaba caminar en un pantanero y ponerme unas botas para salir del pantano, ir a coger el bus y que llegara a la escuela y no tener pantano amarillo. A mí me tocó andar con los pies y con pantano amarillo y montarme en el bus y quitarme las botas y ponerme los zapaticos para no llegar a la escuela con pantano amarillo. A mí me tocó esa época. Entonces, para mí era muy importante la apariencia física. Gloria, nos tocaba salir empantanados. Ese pantano era amarillo. ¿Te acuerdas del pantano amarillo? Un pantanero. Y nosotras, todas creídas, todas pispirinais, pero teníamos que llevar los zapaticos guardaditos en una bolsita para que no se nos ensuciaran los zapatos y poder estar bien presentadas afuera porque viví en el Aranjuez. La verdad, en Colombia había una cosa que se llamaba ¿Ustedes dónde es? ¿De Aranjuez? Oh my God. ¿Para conseguir trabajo y que hubiera fuera de Aranjuez? ¿Qué líos? Para uno conseguir trabajo de Aranjuez. Tacones en el bolso. Exactamente, Gloria. Imagínense que yo escribí esto. Miren, miren lo diario como está y yo lo escribí. Nos iremos. Ustedes saben para mí de 23 años que yo tenía en esa época que es uno escribir nos iremos de aquí de Aranjuez. Ustedes saben qué es y miren hoy donde vivo. Oh my God. Para mí esto es un logro muy grande. Para mí esto es un logro muy grande. Vivir, vivir aquí en esta casa. Vivir donde vivo. Ser lo que soy. Sabiendo que yo vengo de un pueblo, de un barrio que fue pobre. De un barrio donde había pantano. De un barrio donde había marihuana, vicio, ladrones. ustedes no saben cómo me crié yo. Yo me crié en medio de la ratonera y no le estoy diciendo ratones a los de Aranjuez. Pero en esa época era muy duro. Me tocó la época de la mafia, me tocó la época donde mataban por ver por todo. Donde había sicarios, donde había drogas. Y yo me quería ir de ahí, pero no podía porque económicamente mi mamá y mi papá no tenían dinero para vivir en otro barrio. Eso era lo máximo que nosotros podíamos tener. Lo máximo que mi mamá me pudo dar fue una casa en Aranjuez, en un pantanero. Fue lo máximo porque nosotros no veníamos, no somos ricos, veníamos de un pueblo que se llama Ituango, que había mucha guerrilla. Entonces, yo soy de un pueblo donde hay guerrilla y que todavía matan mucha gente. Y yo soy de un pueblo donde hay paramilitares que todavía matan mucha gente. Entonces, que yo esté viva es un milagro de Dios. Que yo no soy guerrillera, que yo no soy paramilitar, que yo no me metí en drogas, que yo... No estoy diciendo que no las probé, que es diferente. Pero no me quedé ahí porque igual podría ser en este momento una basura de mujer, una mujer desechable, una mujer que viviera en un... Ese es el futuro. Mucha violencia. Yo también me siento muy orgullosa de donde soy ahora y de verdad que era un entorno muy difícil. Luisa, sobrevivir al sicariato, sobrevivir a la droga, sobrevivir al robo, sobrevivir a la prostitución. Luisa, ¿cómo no te vas a sentir orgullosa de esa niña? Usted no sabe de dónde vengo yo, vengo de un pueblo que nos teníamos que esconder porque la guerrilla llegaba y tiraba bombas a la policía y nosotros debajo de una mesa así escondidos. no debajo de una mesa no, en un... ¿cómo se llama? En un subterráneo porque nos iban a matar, a correr por el río porque nos iban a matar y mi mamá y mi papá se tuvieron que salir de ese pueblo guerrillero que se llama Ituango, no sé si lo conocen, para que yo hoy viva como estoy viviendo, que vivo para mí en el cielo, que vivo en una vida tan linda. Entonces me va a decir usted que esto no funciona, esto sí funciona, esto sí funciona y yo creo, creo en esto. Así es, yo tuve un changón en mi cabeza por cualquier de un sicario, sí, y que vos caminabas y te iban a robar y te asaltaban y si no eras prostituta y tenías que vivir con los sicarios y montarte en la moto y hacer una vida dura, hombre, me vas a decir que entonces, funciona o no funciona la imaginación, en este entorno, como para mí esto, era, era, era un sueño, pero era tan difícil lograrlo, es que me dan ganas de llorar, ay, yo voy a llorar, ah, ustedes querían chismes, sí o no, chismosas, chismosas, van a hacer llorar. ¿Y sabe quién les está hablando? Les está hablando la mujer del pasado, ¿saben quién les está hablando? Les está hablando la niña que sufrió, ¿saben quién les está hablando? La niña que tuvo tantos problemas y que llorona y que es pataletuda y que la gente dice es que usted es muy de buenas, a usted todo le va bien, no, señora, yo no soy muy de buenas, yo me la he ganado, yo me la he ganado, yo la he trabajado, yo la he luchado, que no es que yo sea muy de buenas, porque la gente cree que porque yo ya estoy aquí, ah, no, es que a ella le va bien porque es ella, no, señora, es que yo vengo de Aranjuez, yo vengo de Ituango, yo vengo de una familia pobre, yo no soy ninguna millonaria, ni hija de ningún millonario, yo me la he ganado y también llegué y también llegué aquí a Estados Unidos valiendo un culo y también me la he ganado porque no, no es que, ay, es que ella es muy de buenas, es que ella se consiguió un marido y ella, y a ella, no, mi amor, yo me la he ganado y esta niña que está hablando es la pataletuda, esta es la pataletuda, esta no es la del futuro porque esta es la del pasado y entonces yo pregunto, la del pasado es mala y voy a decir, ay, que se quita la muchacha del pasado, que el diablo no llegue, que el diablo no llegue, mi amor, integre el diablo que hay en usted, yo he sido, pues, puta, y ahí me puse ya, ya me puse lo berraca y sabe que ir de Aranjuez y ser contadora y no te daban trabajo porque eras de Aranjuez, ¿de dónde es usted? ¿dónde estudió? en el liceo Atanasio Girardot, en el Atanasio, marihuanera, en el Atanasio, usted es del Atanasio Girardot, oh my God, es marihuanera, no le vamos a dar trabajo a ella acá, y usted vive en Aranjuez, seguramente es ladrona y si no es sicaria y si no es puta, pero a ella no se le puede dar trabajo, mira, yo no soy hija de ningún político ni ningún letrado, yo soy hija de Darío Cardona, un comerciante del pueblo, y ya me enojé, hijueputa, ya saqué el machete, sigo con mi diario, hermoso, ¿cómo no vamos a amar nuestro diario? ¿cómo no vamos a amar la esencia de lo que nosotras somos? ¿cómo no vamos a amar lo que nosotras somos? nos iremos, nos iremos, mira, aquí dice, nos iremos, y dice, hacerme una casa, yo de 23 años y es que paséme una casa y qué cosa más hermosa, es que es divina, preciosa, mira, toda la vida para mí ha sido importante dejarme crecer el pelo, porque fue que me motilé, porque quería, y es que un cambio y me corté así el pelo y a mí me gusta mi pelo largo, entonces yo me lo corté lo más cortico que podía, no sé si han visto unas fotos que me corté todo el pelo y ahora ya me lo quiero dejar largo, estar siempre alegre, bien, optimista, eso era un sueño para mí, ¿por qué? porque en mi entorno era muy difícil estar siempre bien, alegre y optimista, ustedes saben que es una muchacha de 23 años que tiene que agarrar unas botas, pasar un pantanero, salir y llegar a la escuela, llegar a la universidad, ¿de dónde es usted? ¿de Aranjuez? Corre la pa' allá, corre la pa' allá, esa muchachita es de Aranjuez, es peligrosa, ustedes saben lo que es la discriminación que se vive en Colombia y saben que es la discriminación que se vive aquí en Estados Unidos con los latinos, ¿ya? no es fácil, esperen que no les he contado cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, ese no va hoy, ese es otro chisme que tienen para estos días, 10, conseguirme una persona que valga la pena, ¿quién de ustedes no ha querido tener de novio una persona que valga la pena? ¡ay! Yo de 23 años quería tener un hombre que me quisiera, yo de 23 años quería tener un hombre que me amara, yo de 23 años quería tener un hombre que me adorara, yo de 23 años quería tener un hombre que valiera la pena, pero todos los que tenía eran unas porquerías de hombres, ahí les dejo eso ya hicieron sus 10 sus 10 sus 10 metas, ya las escribieron esa es la imaginación no importa sus condiciones hoy, no importa no importa, no importa de donde usted viene, no importa viene de un pueblo guerrillero viene de un barrio de drogas, un barrio de sicarios de un barrio de putas, no importa de donde usted venga mi amor, no importa usted está aquí hoy y usted puede soñar pero usted tiene que creer en sus sueños ya los escribió va a creer en ellos, me va a prometer me lo promete, bueno las dejo hoy me emocioné mucho, hablar de mi pasado me emociona mucho quiero llorar quiero integrar quiero traer a esa mujer a esa mujer del pasado Luisa traiga a esa niña del pasado traiga a esa niña esa niña que ha llorado esa niña que ha sufrido que ha estado en medio de drogas que ha estado en medio de prostitución que ha estado en medio de violencia que ha estado en medio de guerrilla que ha estado en medio de paramilitares que ha estado en medio de tanta inseguridad y ser lo que usted es ahora, Luisa. Me encanta cuando hablamos del pasado. Ay, tan lindas muchachas. Yo las amo, yo las amo profundamente y de verdad que yo quiero hacer de esta hora una hora donde nos integremos, donde seamos uno y donde aprendamos a amar lo que somos en esencia. Y yo estoy aprendiendo a amar mi pasado y no me va a dar pena decir lo que yo fui. No me da pena. No me da pena decir que yo tuve que caminar en el pantano y que tenía que guardar los bolsos, el bolso, en el bolso, guardar los tacones. No me da pena. No, no me da pena. Y que yo me crié en un barrio que mataban mucho. No, no me da pena. Y que cuando yo salía del colegio, yo estudié en el Alzate Avendaño y ¿sabe qué había en el Alzate Avendaño? Marihuana, mi amor, y pepas. Marihuana y pepas. Y María Imelda, fumé marihuana y tomé pepas. Porque era lo que había. Y salirme de ahí. Mi amor, que esto tiene valor y mucho. El paso me fortalece y me recuerdo mucho lo que he logrado y todo lo que aprendí de esta experiencia. Exactamente. Vamos a integrarnos. Vamos a amar lo que somos en esencia. Amo la mujer, la niña del pasado que vivió todo lo que vivió para ser la mujer que hoy soy. Y voy a ser mucho mejor porque la que yo me imagino en el futuro de 60 años va a tener mucho más sabiduría y voy a poderme integrar y voy a creer en el mundo de la imaginación. Y voy a reprogramar mi mente y voy a poder llegar a una mejor vejez y voy a poder dejar unos mejores hijos. Y esto es una herencia que yo le estoy dejando a Luisa porque Luisa es mi hija. Porque Luisa y los hijos de Luisa van a ser mis nietos y los hijos de los nietos de Luisa van a ser mis bisnietos. Sí, señora, quedamos en el número uno que es la imaginación. En eso quedamos y mañana vamos a seguir porque este tema me parece que es muy importante y que tenemos que empezar a activar lo que es la imaginación. Mañana nos vemos. Pásenme la foto. Esto fue lo que aprendí hoy. Estímulo número uno, la imaginación. Bueno, mi amor, la Virgen los acompañe. Amor y paz para todos. Que el Espíritu Santo reine en sus corazones. ¡Ay, qué moesura de mujer! I love you, te amo mucho, chao. I love you. Ana María, me pasa la foto. Luisa, Inés, Viviana. Chao. Vamos a dar. Chao. Chao. Chao.